Hola que tal, continuando con nuestro curso de base de datos en esta ocasión vamos a aprender como hacer funciones funciones definidas por el usuario ya hemos visto algunas funciones como las funciones de agregado las funciones de cadena y las funciones de fecha pero esas funciones ya vienen de manera predeterminada con el manejador de base de datos las funciones que vamos a ver a continuación son funciones que vamos a crear nosotros existen muchas tareas que si bien necesitamos hacerlas no las podemos hacer de manera tan fácil porque la función no existe entonces en esos casos o escribimos una consulta que lo haga o como en este caso podríamos crear una función para que la pudiéramos usar en cualquier parte de nuestra base de datos bien, vamos a ver un poquito de lo que dice la teoría y bueno, dice que al igual que las funciones de los lenguajes de programación las funciones definidas por el usuario de SQL Server son rutinas que aceptan parámetros ¿qué es un parámetro? bueno, es un valor que nos va a servir para determinar lo que queremos hacer o con qué queremos hacer funcionar nuestras rutinas dentro de la función estas funciones realizan una acción como un cálculo complejo y siempre van a devolver un resultado el resultado va a depender de nuestras necesidades puede ser que como parámetro enviemos a la función un entero y esta nos devuelva un texto o un barchar o al revés que mandemos como parámetro un barchar y nos devuelva un entero, un doble, una fecha, etc. siempre tendríamos que determinar cuál va a ser el tipo de datos que nos va a devolver la función aunque el tipo de datos del parámetro sea distinto a este tipo de datos bueno, ¿y por qué utilizar nuestras funciones y no escribirlas en nuestras consultas propiamente? bueno, uno de los motivos por los cuales debemos usarla es porque permiten una programación modular se puede crear la función una vez y ya almacenada en la base de datos la podemos llamar desde cualquier parte tantas veces como necesitemos además de que la podemos aplicar de manera masiva haciendo uso de una consulta de una tabla de la base de datos y aplicando esa función como lo hacemos con cualquier otra de las que ya trae nuestro manejador estas funciones definidas por el usuario se pueden modificar independientemente del código de origen del programa ¿ok? entonces ya una vez creadas las podemos modificar ya sea para agregar una nueva funcionalidad o agregarle más más reglas más reglas o más o más este o unos resultados distintos ¿ok? además también permiten una ejecución más rápida al igual que los procedimientos almacenados que va a ser otra otro objeto de la base de datos ya lo veremos más adelante las funciones definidas por el usuario Transact SQL reducen el costo de compilación de código del código almacenado ya que estos los podemos reutilizar una vez que ya están en la memoria caché pues ya únicamente van a ser reutilizadas y no habrá que estarlas llamando y que estas consuman memoria sino como ya están guardadas en esa memoria caché ya las va a utilizar de manera mucho más mucho más rápida eso significa que no es necesario volver a analizar y optimizar la función definida por cada uso ya se encuentra dentro de la memoria caché y esto permite obtener tiempos de ejecución mucho más rápidos ¿ok? bueno vamos a ver entonces ya en el manejador como crearíamos una una función tanto las funciones como los procedimientos almacenados que también comentaba ahí el texto se van a guardar dentro de una base de datos ¿sí? entonces vamos a conectarnos a una base vamos a conectarnos a la base de datos que hemos estado utilizando que sería la base de datos de Clinique entonces ya aquí nos conectamos ya estamos conectados a esa base y dentro de esa base es donde vamos a crear nuestra nuestra función ¿ok? como para cualquier objeto vamos a utilizar el comando create en este caso lo que queremos crear es una función entonces eso es lo que vamos a poner create function ¿ok? este tipo de objetos si tenemos que delimitar cuál sería el usuario o el inicio de sesión al cual va a responder esta función en este caso vamos a utilizar DBO que sería el usuario por default de cualquier base de datos ¿qué significa DBO? database owner o propietario o dueño o dueño de la base de datos ¿ok? entonces con este usuario vamos a poder utilizar nuestra función vamos a crear una función vamos a poner lo que queremos una función vamos a crear una función que nos permita enviarle un dato de tipo fecha y nos devuelva esa misma fecha pero en un en un formato específico ¿ok? por ejemplo si mandáramos la fecha 12 1209 1988 no se devuelva algo como esto no sé qué día vaya a ser pero podría ser como si se martes 12 de 9 sería septiembre de septiembre septiembre de 1998 888 ¿ok? entonces nosotros le enviaríamos esta este dato y la función nos devolvería la misma fecha pero convertido a este en este formato ¿ok? entonces vamos a llamar esta función no sé por ejemplo fecha larga ¿ok? fecha larga bien posteriormente entre paréntesis vamos a poner el o los parámetros que vamos a recibir y son los que va a a manipular la función para poder devolvernos algo en este caso lo que le enviaríamos como parámetro pues sería un valor o una variable de tipo fecha en SQL Server las variables se van a se van a crear con un nombre válido pero antes de ese nombre vamos a poner un símbolo que es la arroba la arroba va a indicar que esa variable corresponde a una variable propiamente de la función y no un nombre de campo o un nombre de función o un nombre de cualquier otro objeto ¿ok? entonces aquí vamos a ponerle fecha ¿ok? y le vamos a determinar el tipo en este caso sería del tipo dateTime quiere decir que lo que le vamos a mandar como parámetro a esta función va a ser un dato de tipo dateTime cuando ejecutemos la función la función la va a recibir y se la va a asignar a esta variable que sería la variable fecha ¿bien? eh posteriormente tenemos que determinar de qué tipo va a ser el dato que va a regresar nuestra función entonces vamos a utilizar la palabra returns ¿si? returns y el tipo de dato y si aplica el tamaño de ese de ese dato entonces lo que va a devolver va a ser un bar chart va a ser texto no sé vamos a ponerle por ejemplo 50 caracteres ¿bien? y posteriormente vamos a utilizar estas palabras as begin esto está indicando de que allí comienza vamos a ponerlo acá de que allí comienza de aquí va a comenzar nuestra función ¿bien? bueno la función va a terminar hasta el final con un end ¿ok? entonces todo lo que esté dentro de este begin y end sería el contenido de nuestra función aquí vean que si cuando escribimos la palabra end automáticamente detectó donde estaba el begin este begin y end no tan solo son delimitadores del inicio y fin de una función sino del inicio y fin de cualquier estructura dentro de la función tal y como pasa en los lenguajes de programación aquí en SQL Server también tenemos estructuras para escribir funciones por ejemplo la estructura if el if then else que ya debemos conocer de otros lenguajes así como por ejemplo el ciclo while el ciclo hacer mientras también va a tener su propio begin y su propio en más adelante veremos esas esas estructuras tanto estructuras cíclicas como estructuras condicionales bien ya dentro de la función podríamos establecer podríamos declarar algunas otras variables tal que así tenemos que devolver un valor entonces vamos a declarar una variable para ello vamos a utilizar esta cláusula que se llama declare para declarar declarar y aquí vamos a poner el nombre de la de la variable que vamos a declarar recuerden que siempre estas variables van a tener una arroba antes de su nombre y aquí le voy a poner no sé por ejemplo texto texto ok como este esta variable va a ser de tipo barchar vamos a declarar ese ese tipo y vamos a poner el nombre perdón el tamaño de ese barchar como esto va a ser lo que vamos a devolver al final este dato tiene que ser del mismo tipo que dijimos aquí en el retorno si si bueno acá al final voy a determinar que es lo que voy a regresar que en este caso sería esta variable return arroba texto ok arroba texto perdón arroba texto ahí está ok si esta variable de aquí no corresponde a la definición que que indicamos en el retorno al retornarla nos va a marcar un error entonces la variable que retornemos tiene que ser del mismo tipo de la variable que indicamos en esta parte de la definición de nuestra función si aquí dice que es de barchar 50 pues acá también deberá ser barchar 50 ok muy bien ahora si entonces vamos a empezar a construir nuestro nuestra nuestra cadena a partir de esta especificación y vamos a utilizar funciones que ya hemos usado en otras en otros videos o en otras en otros ejercicios bien que no se vuelve el nombre del día de la semana bueno el nombre del día de la semana nos puede devolver la función date name ok entonces para establecer el valor de una variable o de un valor hacia una variable vamos a utilizar la palabra set set y a continuación vamos a escribir lo que queremos establecer le vamos a decir que arroba texto va a ser igual a date name date name con el parámetro weekday de quien de la fecha que nos mandaron como parámetro ok entonces aquí nos va a asignar a la variable texto lo que resulte de aplicar la función date name con el parámetro weekday de la fecha que nos regresaron ok bien la voy a la voy a ejecutar lo que voy a ejecutar no es propiamente la función lo que voy a ejecutar es la creación de la función ok entonces aquí le voy a dar ejecutar ya me dijo comandos completados correctamente bien entonces aquí abajito la voy a empezar a usar y la voy a usar de la siguiente manera select dbo.fechaLarga fechaLarga y como parámetro le voy a mandar la fecha del día de hoy ok entonces esto va a ser la fecha del día de hoy esta fecha va a ser la que se reciba aquí y de esa fecha va a obtener el nombre del día de la semana se la va a asignar a la variable texto y esa variable texto va a ser la que se retorne la función y es lo que voy a obtener acá en mi en la parte de donde salen los resultados de la consulta ok entonces lo ejecuto selecciono ejecuto y aquí vean que dice que es sábado efectivamente hoy 1 de agosto del año 2020 es sábado si yo aquí hiciera uso de por ejemplo campos de una tabla paterno materno fecha nacimiento y esto como día de la semana de la tabla de personas aquí ya no aplicaría get day aquí le voy a mandar como parámetro la fecha de nacimiento de cada una de las personas que se encuentran en la tabla personas al ejecutar vean que de cada una de ellas me devolvió el nombre del día de la semana porque solamente devuelve eso y no todo lo demás martes 12 de septiembre desde 1988 bueno porque todavía hasta el momento es lo único que llevamos escrito en nuestra función que nos devuelva únicamente el nombre del día de la semana y eso es lo que hace con cada una de las fechas entonces aquí se está mandando a llamar tantas veces como registros hayan en esta tabla esta tabla contiene 6.350 filas entonces ese número de veces es las veces que se manda a llamar la función fecha larga entonces esa función recibe cada una de esas fechas y a cada una de ellas le determina cuál es el día de la semana de esa fecha ok bien vamos a continuar con nuestra con nuestra función ya tenemos entonces el día que es martes o el día que aplique a ello le podemos concatenar vamos a hacerlo aquí con el símbolo de más lo que sí que sería el día el día del mes pero antes vean que hay un espacio entre el día de la semana y el día del mes el número del día del mes lo voy a dejar por lo pronto así sin el espacio para que veamos la importancia de ese espacio y aquí vamos a obtener con date name también date name ahora el día del mes sería un valor entre 1 y 31 dependiendo de el de la fecha aquí aquí si quisiera volver a ejecutar esto me va a mandar un error aquí estoy modificando mi función entonces si lo ejecuto me va a mandar un error ¿por qué? porque ya tengo creada mi función ya no la puedo volver a crear y ese es el error que me va a mandar aquí está ya hay un objeto con el nombre fecha larga en la base de datos una de dos la elimino y la vuelvo a crear o utilizo el comando alter entonces con alter estaría modificando la definición de mi función la ejecuto ya la función ya se volvió a ya se volvió a grabar con los cambios y ahora si la aplico vean que ya además del nombre del día de la semana me muestra el día del mes aquí está 22 22 31 31 etc pero me pone pegado el nombre del día de la semana con el día del mes para ello entonces es necesario el espacio que les comentaba si vamos a concatenarle allí una una cadena con un espacio bien de allí tendríamos que agregar también un espacio más la palabra de que va a acompañar a el nombre del mes ok entonces aquí tendríamos day name ya no sería ni weekday ni day ahora sería month ok recuerden que en el caso de month y de weekday nos devuelve el nombre del día tanto de la semana como del mes con day name con day part nos devuelve los números aquí se nos devuelve el texto entonces day name con el parámetro month y también la misma la misma fecha entonces ya aquí ya estaría un poquito más completa diría el día de la semana el día del mes y luego de el nombre del mes vamos a volver a ejecutarla ya se guardó la volvemos a aplicar y entonces ya nos aparece un poquito más completa viernes 22 de marzo falta nada más la palabra de y el año ok entonces es lo que vamos a hacer a continuación la palabra de y el año day name con el comando perdón con el parámetro gir y otra vez la fecha y aquí ya estaría ya estaría completa entonces volvemos a guardar nuestra función para guardar los cambios volvemos a aplicar la la función en esa consulta y aquí ya tenemos toda la todo el resultado de la función en cada uno de los registros de esta consulta ok bueno aquí vamos a ir día de la semana así empezamos nada más con el día de la semana aquí podríamos poner fecha fecha larga que eso simplemente es un alias para esta para esta columna ok bueno entonces así así es como podemos definir nuestras funciones y como ven la escribimos una sola vez pero la podemos utilizar tantas veces como sean necesarias a lo mejor quisiéramos obtener en el mismo formato la fecha de una cita de los pacientes entonces escribiríamos tal vez select nombre paterno materno luego tendríamos fecha hora cita de la tabla de personas ASPE inner join pacientes ASPE on p.cb persona igual a pa.cb paciente inner join vamos a utilizar la tabla de consultas perdón de citas inner join citas AC on c.cb paciente igual a pa.cb paciente paciente ok entonces esta es la fecha y hora de la cita y ahora le vamos a aplicar la función fecha larga de esa con ese campo que sería fecha hora cita ok vamos aquí a bajarla para tenerla toda a la vista ejecutamos hay aquí un error fecha hora cita fecha ok perdón aquí me equivoqué le puse le puse el arroba recuerde que el arroba solamente dentro de la función aquí sería el nombre del campo ok entonces ejecutamos y ahí está entonces esta fecha esta misma fecha pero ahora en el formato que devuelve esa función entonces ya podríamos utilizar esta función en cualquier parte en cualquier parte de nuestra base de datos y la escribimos una una sola vez en donde se encuentran estas estas funciones dentro del árbol de nuestra base de datos la encontramos vamos aquí a actualizar la encontramos en la parte de programación aquí en funciones funciones son estas funciones escalares aquí aquí están las funciones que nosotros definimos aquí hay otras funciones pero que no son las que nosotros escribimos son otras funciones aquí por ejemplo las funciones del sistema aquí están las funciones de agregado que ya hemos visto las funciones de fecha y hora hay funciones matemáticas funciones de cadenas etc entonces aquí en la parte de funciones escalares estarían las funciones que nosotros escribimos ok muy bien vamos a escribir otra función para que veamos también como utilizar una estructura cíclica dentro de dentro de una dentro de una función ok bien ahora lo que queremos es mandar a una función una una palabra un texto y que esa función nos devuelva la misma palabra pero en forma inversa y además de forma inversa que una letra me la ponga en mayúsculas y otra me la ponga en minúsculas ok tal vez el ejemplo no sea muy no tenga mucha utilidad pero lo vamos a hacer para mostrar la funcionalidad de nuestro ciclo while además de algunas otras funciones que ya hemos visto en videos anteriores ok entonces si yo le mando como como parámetro la palabra no sé la palabra este mexicanos mexicanos entonces mexicanos al revés primero estaría la S la O la N la A la C la I la X la E y la N ok diría mexicanos al revés pero dice que una letra va a estar en mayúsculas y la otra en minúsculas entonces haría algo más o menos como esto si ahí está entonces la misma palabra pero escrita con altas con altas y bajas ok muy bien entonces vamos a escribir nuestra función sería create function vamos a animarle a esta función eh lo primero de veo eh vamos a ponerle al revés así vamos a ponerle al revés nada más y va a recibir como parámetro eh una cadena que va a ser de tipo varchar y va a tener un máximo de 100 caracteres ok si no definimos el tamaño de nuestro varchar ese varchar solamente tendría un carácter es decir si lo dejamos así solamente tendría un carácter entonces siempre es importante definir de qué tamaño sería nuestro nuestro varchar ok y lo que va a retornar va a ser también un varchar que pues deberá ser del mismo del mismo tamaño ok ahí está bien eh ponemos de una vez nuestro nuestro final de la función vamos a a crear una una variable vamos a crear una variable que se va a llamar le va a llamar texto y que también va a ser de tipo varchar de 100 caracteres ok y al final lo que vamos a regresar en el retorno va a ser esa variable que acabamos de crear que sería arroba texto bien bueno qué tendríamos que hacer para poder obtener lo que se nos pide tendríamos que recorrer carácter por carácter toda la cadena para empezar de atrás hacia adelante y después ir viendo si la posición de ese carácter es par o es impar y determinando eso ya podríamos poner una en mayúsculas una letra en mayúsculas y otra en minúsculas ok muy bien voy a declarar otras variables declarar aquí voy a poner tam de tamaño y va a ser de tipo entero voy a utilizar otra que voy a llamar x y que también va a ser de tipo entero ok entonces tam va a ser igual a la longitud o el tamaño perdón es con length sin la g ht del tamaño de la cadena que me devuelvan lo máximo que puede tener esa esa este bar es 100 pero no sabemos realmente el tamaño que nos van a mandar a lo mejor es una palabra cortita como mexicanos que solamente tiene 9 caracteres entonces aquí con esta función length vamos a poder saber cuántos caracteres tiene esa esa cadena length y nuestra variable que sería cadena bien podríamos utilizar una de las funciones que ya hemos visto para de una vez poner nuestra variable texto al revés entonces vamos a decir que arroba texto va a ser igual a reverse arroba texto es decir la variable perdón el texto que nos mande lo vamos a poner al revés y ya dentro del ciclo vamos a determinar si la posición es par o impar para poder poner una letra en mayúsculas y otra en minúsculas ok bueno aquí no sería texto aquí sería sería cadena ok y vamos también a inicializar el valor de nuestra variable texto que va a ser una cadena una cadena vacía bien luego también vamos a inicializar nuestra variable x que va a ser igual a 1 ahora si vamos a crear nuestro ciclo while donde vamos vamos a indicar que mientras la variable x sea menor o igual al tamaño de nuestra cadena entonces que entre que entre en el ciclo ok para que esta variable más bien para que nuestro ciclo se pueda salir vamos a incrementar el valor de la variable x a través de de z le vamos a indicar que x va a ser igual al valor que ya tenía más 1 es decir vamos a incrementar en 1 esa variable para que el ciclo se pueda salir y ya aquí dentro entonces vamos a utilizar una estructura condicional if vamos a preguntar si la variable x al dividirla entre 2 estamos utilizando aquí el el operador mod si al dividirlo entre 2 el resultado es igual a 0 quiere decir entonces que si esto es igual a 0 el número aquí falta la x el número es un número impar es decir el residuo de la división o el módulo de la división va a ser 0 porque no va a sobrar nada al dividir ese número entre 2 y ya habiendo determinado de que ese número es par pues ya podríamos realizar alguna acción y aquí tendríamos el bloque de código como respuesta para ese para ese if pero en caso contrario pues vamos a tener otro bloque de código que ahorita vamos a ver cual cual sería aquí vean que también el else también tiene su propio begin que sería esta es su terminación begin end y aquí también begin end entonces si esto resulta verdadero quiere decir que es un número par ya dijimos que los números pares van a tener una letra en minúsculas entonces vamos a obtener cada uno de esos caracteres de nuestra cadena y estos lo vamos a convertir para este caso en minúsculas entonces vamos a utilizar set arroba texto va a ser igual a lo que ya tenga dado que este esta instrucción va a estar ejecutándose repetidamente lo que ya tenía se lo vamos a agregar a lo nuevo y eso nuevo sería una subcadena como obtenemos una subcadena sería a través de la de la función substring la función substring nos va a pedir tres parámetros un primer parámetro que es de donde queremos obtener la subcadena en este caso sería de la variable cadena luego a partir de que carácter sería a partir del carácter x x va a ir cambiando de valor 1, 2, 3, 4 hasta el número de caracteres que tenga dicha cadena y a partir de ese carácter vamos a tomar 1 un carácter esto entonces va a ir agregando carácter a carácter el texto de esta de esta variable pero dice que los que son impares perdón los que son pares van a estar en minúsculas entonces aquí voy a utilizar la función lower que me convierte a minúsculas el texto que reciba como parámetro que aquí será uno de los caracteres de la palabra que le enviamos acá entonces vamos a hacer exactamente lo mismo pero en vez de utilizar lower vamos a utilizar upper que convertiría a mayúsculas nuestra nuestro nuestro carácter bien ahora voy a ejecutar la creación de mi función voy a seleccionar todo el código y le doy aquí en ejecutar aquí me manda un error donde dice que el nombre de la columna tam no es válido ok aquí me hizo falta el la arroba recuerden que siempre las variables de mi función deben llevar la arroba la está confundiendo con una columna o con un nombre de campo entonces hay que tener ese cuidado ahora si ejecuto mi mi función bueno la creación de mi función y aquí la voy a usar select dbo punto al revés al revés y entre paréntesis le voy a mandar la palabra que ya habíamos comentado que sería mexicanos la ejecuto y entonces me la devuelve tal y como la tenía yo acá de este lado si la primera letra en mayúsculas la segunda en minúsculas y así hasta terminar con todas ellas esta función la puedo utilizar no tan solo con una con una constante sino tal vez con el nombre de las personas de una tabla o los campos de una tabla nombre paterno y luego utilizar dbo punto al revés tanto para nombre como para materno si aquí ven que la puedo utilizar más de una vez en la misma en la misma consulta de la tabla de personas ok entonces ejecuto está el nombre tal y como está escrito en la base de datos y acá el mismo nombre al revés con una letra en mayúsculas y la otra en minúsculas y lo mismo con los apellidos no importa de qué manera yo inserte o yo mande el dato como parámetro vamos a volver a mandar mexicanos al revés pero ahora escrito en minúsculas si no importa como yo lo mande siempre me lo mandará una una letra en mayúsculas y la otra en minúsculas ok muy bien pues como comentaba al principio a lo mejor la función no tenga mucha utilidad pero nos sirve para seguir practicando con la creación de funciones con la escritura de estructuras cíclicas como el ciclo while y la estructura condicional como como lo es la estructura la estructura if muy bien pues dejamos el video en este punto nos vemos hasta la próxima amén